Nuestra compañera Indira, Indira Vásquez. Muy buenas tardes, Lamur. Buenas tardes a todos aquellos que están con nosotros a esta hora. Y definitivamente, Lamur, la vejez es una de las etapas más difíciles de las personas porque es donde están más vulnerables. Hoy vamos a presentarle la historia de una señora que tiene 84 años y hace más de 13 años que ya está en espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda para obtener su pensión. Adalinda del Carmen Torres recuerda a sus 84 años su vida productiva. Desde 1962 trabajó en zonas francas con máquinas industriales. Y trabajé ahí y yo trabajaba en todo, en lo que me pusieran yo trabajaba. Yo nunca me puse, ay que yo no voy a hacer eso, no voy a hacer lo otro, porque fuera bueno el trabajo, porque a veces hay trabajos que son mejores que otros. Pero yo iba donde fuera. Si me ponían a planchar y planchaba, si me ponían a coser, lo que fuera, yo entendía la máquina, esa máquina. Desde el año 2009 solicitó su pensión en el Ministerio de Hacienda. Me dijeron que me tenía que aguantar y aguantarme porque había gente delante. Ahí están los teléfonos que me los dieron. Había gente delante. Pero dice la secretaria que me atendió, me dice, si no la dejan en la puerta 23, usted me avisa para yo darle una esperanza. Cuando yo voy, dice, ¿en qué puerta me dejaron? En la puerta 23, dice, pues trágame un regalo de para allá, que usted está segura. Bueno, yo vengo contenta y feliz porque va a estar segura. Luego de múltiples visitas al Ministerio, el 7 de enero de 2019, 10 años después, el licenciado Julio César Rías le llenó nuevamente la solicitud para iniciar el proceso de su pensión. No me llegaba nada. Yo recurrí y fui donde el abogado y el abogado vio hoy. Y ahí está la fecha de la última abertura que me hizo. Tampoco me he llegado. ¿Y el abogado del Instituto de Seguro Social? Sí. Trece años después de la primera visita al Ministerio, aún no le han dado respuesta. Nada, espera y espera y espera y espera. Después yo llamé que me aguantara, que había gente adelante. Bueno, tuve que aguantarme y aguantada estoy todavía. Adalinda Torres, hoy tiene 84 años, está enferma y cada mes vive un calvario para conseguir los múltiples medicamentos que necesita. Ay, 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 yo de muchos medicamentos tomo ahí, tengo dos cajas que últimamente me han puesto para el corazón y yo creo que le van a saber más que yo porque a mí no me dicen ni nada porque como para que yo me ponga, tú ves, nerviosa ni nada. Yo creo mucho en Dios y yo sé que el que está con Dios no está solo, pero muchísima y bien cara, tú ves. Ella hace un llamado al Ministerio y al Presidente para que escuchen su caso. Sí, yo necesito la pensión porque yo soy una persona, no tengo esposo, él me murió, él no tengo, se murió toda mi familia, nada más tengo mis dos hijos que trabaja uno en una escuela, eso es lo que trabaja. Ajá, portero, que un portero no gana gran cosa y con eso nos la estamos bandeando, pero necesitamos algo más y yo necesito que caramba que me den mi trabajo que yo trabajé porque otra gente se lo han dado y lo está recibiendo. Gente que yo sé que no han trabajado como que me dicen nunca y le están dando. Entonces lo mío que yo me lo gané, ¿por qué no me lo dan? ¿Cómo es? Si hay algo que a mí me enculilla, porque ese es el término que yo tengo que utilizar, es justamente robarle el sudor a las personas. Porque doña Adalinda, ¿verdad que se llama? Doña Adalinda, con creo que son 84 años. Señores, pero no es un asunto de que ella necesita su pensión. Es que ustedes, hacienda, están obligados a entregarle su pensión hace tiempo y ya lleva 13 años en esa agonía. ¿Usted cree que eso es posible? Yo me engranojo, sí, porque yo digo, Dios mío, pero uno vive en una selva, ¿eh, Indira? Uno vive desprotegido completamente. Y así uno escucha muchas cosas, la MURI, mucha gente pidiendo, señores, esa señora está en un estado que ya necesita de emergencia su pensión. Claro, porque coincide la vejez, señores, con todo. La vejez es la peor enfermedad que existe, porque ahí todo se derrumba. Usted no está trabajando, usted está enfermo, los medicamentos son costosos, los hijos a lo mejor se murieron, o la familia ya se les murió. ¿Y entonces? Entonces, ustedes le van a robar su dinero, se lo van a robar, porque eso es un saqueo, se lo van a robar, porque es un robo como cualquier otro. O como en su caso, la MURI, su hijo es un portero y su otra hija no está trabajando en este momento. ¿Qué le dejan entonces a esa señora? ¿Cuál es la ayuda? Y esa señora no tiene ningún tipo de ayuda gubernamental. O sea, esa señora, a pesar de la pobreza en la que vive, no tiene ni bonogás, ni bonoluz, no tiene ningún tipo de socorro del gobierno. Claro. Entonces, me están hablando de seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Vean ese ejemplo, no tenemos seguridad social, no tenemos eso. Y las pensiones, eso es una utopía, eso no existe en República Dominicana. Eso no existe. Lamentablemente, es un sistema que genera muchas inquietudes. Injusto totalmente, ¿tú entiendes? Y que en el momento donde más necesitas, te deja vulnerable. Y tantos ladrones, y lo sueltan entonces. A eso sí no, a eso sí le entregan su pensión. Durán dos o tres años en el gobierno, y ya tienen una pensión ahí de 300, 400 mil pesos. Entonces, doña Dalinda, joseando durante muchísimos años, ya ahora con 84 años de edad, 13 años detrás de eso, y que tenía que aguantarse. ¿Qué es lo que tiene que aguantarse? Ella no tiene que aguantarse nada. Irresponsable que ustedes son. Injustos. Y ahora le dicen en Santo Domingo que venga aquí, desde aquí que vaya Santo Domingo, una persona con 84 años. Eso es imposible. Gracias, Indira Vázquez.